Pues yo le agradezco muchísimo a la presidenta del Movimiento Ciudadano, Rosario Quirazco Piña. Dijeron que iban a ir y lo cumplieron, Rosario. Aquí estamos, Francesc. Qué gusto saludarte y a ti, autoauditorio. Oiga, Rosario, ¿y cuántas amparos lleva usted al tribunal? Mira, debo decirte que perdí la cuenta. Como muchísimos los entregamos a través de correo electrónico para que la gente los entregara de manera individual y no sintieran que eso era un asunto de partido, si no es un asunto de necesidad de salvaguarda de derechos. Muchísima gente la entregábamos, yo creo que recibíamos alrededor de 100 correos diarios de esa gente, los ha venido entregando de manera personal. Nosotros ahorita traemos un grupo de amparos, mañana yo recojo otros en Martínez de la Torre, Coatepec el próximo miércoles, ya entregamos en Tuxpan y en Coatzacoalcos, estamos por entregar en Córdoba, la verdad es que tengo perdido, ¿cuántos vamos a terminar de entregar? Y sé que además otras asociaciones también están haciendo lo suyo. Entonces, prácticamente en el norte, en el sur, en el centro del estado, ha recibido usted peticiones de amparo contra la ley del IPE. Así es. Qué barbaridad. Y bueno, ¿y ya le recibieron entonces las autoridades encargadas de esto? Estamos en esa gestión, nos están recibiendo en este momento, y mira, creo que una de las cosas más importantes en relación a este asunto del amparo es que los ciudadanos estamos tomando nuestras manos, nuestras decisiones, y creo que esa es una de las cosas más importantes que vamos a resultar de aquí, independientemente de que lo vamos a ganar. Eso ya dependería entonces del Poder Judicial, ¿no, Rosario? Por supuesto, pero mira, a mí me da mucho gusto que en estos días pasados un grupo de personas que se ampararon en contra de la armonización de la ley de educación hoy tienen ya un amparo definitivo porque lo que están solicitando y lo que les dio la razón el tribunal es el asunto de los derechos ganados, los derechos adquiridos, que es una de las bases de nuestro amparo. Pero esto me pone todavía más contenta porque creo que nuestros alegatos judiciales están muy bien encaminados. Fíjese, Rosario, que algo que he escuchado de las autoridades es que en esta ley, en esta reforma al IPE, precisamente no se trastocaban los derechos de los pensionados, Rosario. Pues mira, están muy equivocados porque los transitorios, el octavo transitorio, por ejemplo, establece una tabla para todos los trabajadores que nos vamos a jubilar a partir de hoy, donde nos van a dar salario regulador y nos van a poner cuota como pensionados. Eso está hablando de retroactividad. Ah, pues es lo que se estaba manejando. Rosario, entonces va a estar muy ocupada esta semana. Vamos a estar muy ocupados esta semana y las próximas. Bueno, Rosario, le mando un abrazo y gracias por aceptar esta llamada, ¿eh? Ramses, como siempre, es un placer y muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias a Rosario Quiraz Copiña.